Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén excelente y que hayan arrancado la semana de 10. Vamos a contarles un poco lo que tuvimos este fin de semana. En la ciudad de Corrientes fuimos a ver el desfile de Iberachic, que esta vez se hizo debajo del Puente General Belgrano. Hermoso, eran todos diseñadores regionales, con 70 artistas. La idea de este desfile es poder promover todo lo que es el diseño regional, la moda, la creatividad de cada uno. Así que estuvimos hablando con los organizadores, nos contaron un poco lo que era el detrás de todo este evento y también tuvimos la suerte de poder hablar con Javier Palermo, una de las figuras del virus No Tiene Corona, y también nos comentó todo lo que es su participación en La Hinchada TV. Así que vamos a mirar. Bueno, esta es una producción que ya tiene dos años de vigencia acá en la ciudad de Corrientes. Es la séptima edición de Iberachic. Iberachic es una propuesta que tiene como objetivo fundamental y principal el fortalecimiento de la industria del diseño y la moda en la ciudad de Corrientes. Y en este marco venimos trabajando, como te dije hace dos años, en producir y en llevar adelante eventos de moda como este que vivimos hoy aquí. ¿Cómo se preparan para este tipo de eventos? Bueno, en primer lugar se eligen a los diseñadores. Son siempre tres, entre tres a cuatro diseñadores que elegimos de toda la provincia. Hemos trabajado con diseñadores del interior de la provincia que nos han venido a acompañar y con locales. Ahí comienza el trabajo, ¿no? Después el trabajo de elegir las modelos. Cada diseñador viene también con sus modelos. Y es un trabajo arduo además porque hay mucha gente involucrada en cada edición. En esta, por lo menos, pudimos convocar a 70 artistas que trabajan en la industria del diseño y la moda para presentación de este espectáculo. Esto es un encuentro de arte itinerante, ¿sí? Es un escenario móvil en relación a las puestas escénicas que tenemos desde la imagen, desde la industria del arte, con nuestros diseñadores, con modelos. Es una propuesta que fue creciendo de a poco en tiempos de pandemia, donde tuvimos que reorganizar y reestructurar todos nuestros labores, nuestras actividades laborales. Y bueno, nos vimos en un momento donde estábamos repletos de amigos que estaban pasando por una situación de vulnerabilidad laboral. Entonces decidimos, entre todos, hacer diferentes actividades artísticas mostrando las actividades y mostrando todo el desempeño de la industria y de la moda. Esto es la séptima edición, como te comentaban, de Moda Chic, acá en Corrientes. Lo bueno que tiene esto es que trabajan con artistas regionales, locales. Lo mismo que hace el virus, no tiene corona. Apuesta a los artistas locales. Eso es bueno, apostar a la cultura de acá, a los diseñadores de acá. Podemos fomentar a lo que es dar trabajo a ese tipo de gente. Como sabemos, hay bailarines, diseñadores, coreógrafos. Siempre es bueno apostar al norte, como decíamos anteriormente. Se vio muy lindo, como pueden observar, toda la gente que estuvieron observando el desfile. Lo bueno es que es al aire libre, para todo público, gratuito. Y bueno, agradecemos a los diseñadores que participaron de esto y también a toda la gente que se prestaron. Así que, nada, feliz. Tenemos una primicia y que va a estar en lo que es la hinchada TV, ¿no es así? Así es, feliz de ser parte del grupo y también de poder llevar, contar lo que es la información de acá. Justamente de Corrientes, la capital nacional, también del carnaval. Muy pronto vamos a estar también, no innovando, sino va a comenzar lo que es el carnaval, vamos a estar con la fiesta, vamos a hablar un poco también de lo que es el partido, de la hinchada. Así que, feliz, feliz de ser parte de este equipo que es como mi familia. Nos gustaría saber qué piensa de este tipo de eventos como fue este desfile de hoy. Para mí, me parece excelente porque es una apuesta al arte, la cultura y da una oportunidad a todos nosotros que vivimos de esto. Ustedes desfilando hoy, ¿no? Sí, sí, soy modelo desde la segunda edición, así que estoy muy contenta de que me vuelvan a convocar. En esta ciudad, digamos, ahí Verásic, ya creo que es la séptima edición, bueno, nosotros fuimos a ver la primera y vimos la iniciativa, nos pareció espectacular, apoyamos el diseño en toda su forma y más si es regional. Particularmente nuestra marca aprovecha estos eventos para que vea a la gente lo que podemos lograr reciclando lo que son llena en desuso, eso ayuda al planeta a estar mejor porque contaminamos menos y aprendemos a consumir también. Esa es la visión de nuestra marca y estos eventos nos ayudan a que la gente conozca y se sume a esta movida. La verdad que muy, muy bien, súper, nos encanta esta nueva mirada de la moda sustentable, de tomar mucho más conciencia con respecto a lo que usamos, así que muy agradecidos con los diseñadores, nosotros fuimos invitados con nuestras alpargatas Cuarajé, sustentable, así que súper agradecidos. No, bastante lindo, mi primera vez que paso también acá en alguna pasarela, sí. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué viviste en lo que es tu primera pasarela? Bastante lindo, me re gustó. ¿Cómo fue el acompañamiento de la gente? Y bastante organizado, me gustó.